Al fin graduado Pero hijo, ¿qué pasa? ¿Qué tomo esto? ¿Qué pasa, mamá? Pasa que me gradué, ya soy todo un arquitecto Te voy de esta casa mediocre Con esta familia de pobres Y voy a dar la vida que yo me merezco La que tú nunca me pudiste dar ¡Guau! No lo puedo creer Si es el conejo que se graduó, venga para acá Ya, 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 suéltame, no me toques No me digas así, que ya yo me hice un tratamiento dental Entonces ahora eres un conejo dental Venga para acá, hermano ¡Respétame! Soy todo un arquitecto Recién graduado Ah, es que al señor Ingeniero ya se le olvidó gracias a quien se graduó Arquitecto Como sea, como sea, mira, gracias a mi madre Y a mí, que trabajamos fuerte Para que te graduara, es que tienes ese título Que no se te olvide Mira, si tanto te duele, con mi primer sueldo Te pago todo lo que me dices ¿Tú crees que eso nos hace falta? No seas malagradecido Ya, ya, dejen la peleadera Mi hijo solo está confundido, ¿no es así, Carlos? Yo no estoy confundido, mamá Yo le voy a pagar todo lo que me dieron Con mi primer sueldo Me voy de aquí Puede ser, mamá Esta es la ropa de la señora Mayri Pero ¿qué hace aquí en el piso? No, hijo Solo fue que se me volteó la bañera Hijo ¿Para dónde vas, mi amor? Me voy, mamá Me voy de esta casa ¿Y por qué te vas a ir, mi hijo, si tú no tienes dinero? ¿Con qué vas a comer? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo te vas a sostener, hijo? Yo pedí un préstamo, mamá Voy a pagar un departamento Una cocinera Me voy a dar la vida que me merezco Chao Hijo, por favor Que sepa que tú no te vas Nosotros te estamos echando Malagradecido Tranquila, ¿sí o no? Así que tu hermanito Se le subió el ego hasta la coronilla Yo siendo tú Le parto la boca Para que aprenda a respetar y aterriza Sí, bueno Pero lo último que quiero es Que mi madre vea a sus dos hijos enemigos Además Es mi hermano Solo tengo que protegerlo Solo espero que la vida Le enseñe Que está cometiendo error ¿Y qué tal si yo le sirvo de vida? Mira, mira Mira quién está allá Oye tú ¿Dónde está tu jefe? Estás aquí sin tacos de seguridad ¿Pero qué estás haciendo? Yo soy de seguridad Eso a mí no me importa Te estás equivocando Yo soy un arquitecto Voy a ser tu jefe Mejor dime ¿Dime dónde están las oficinas centrales? ¿Se encuentran por allá? Ten cuidado Como me hablas hoy Caballero Qué pena molestarle En su hora de descanso Pero Tengo una pequeña duda Si tú eres el rey de las dudas Pregunto Que este señor está aquí todo el día Ok Ey Una pregunta ¿Qué quería ese muchacho que vino? ¿El elegante? Sí Bueno, es que buscando al jefe Pero ¿Cómo así? ¿Por qué? Para que lo contratara Así de una Este... No, ingeniero Me mando por aquí a hablar con usted Me imagino que es con respecto a lo del piso Y las vigas, ¿verdad? Bueno En primer lugar Dale vuelta al plano Que lo tienes al contrario Considero que deberíamos cambiar el material Para que el piso tenga mayor duración Ok Déjame buscar papel y lápiz Para agarrar apuntes Bueno Pero ve Que sigan disfrutando Y ahorita viene a interrumpir A la hora del almuerzo Yo solo intento ayudar Ya veo Ya veo Dónde está la humildad Que le falta a tu hermano Sí, está aquí al frente Ok Le hago firmar entonces Bien Sí, bueno Ya estoy aquí ¿Y desea algo en particular? Eh, sí Señorita Me presento Soy Carlos Fermín Arquitecto recién graduado Pero es latino Este... ¿Y ya pasó la prueba de recursos humanos? Eh... Creo que no me está entendiendo Soy un arquitecto recién graduado Con las nuevas notas Vine a que me contrataran directamente Sí, aquí en la empresa Hay un lugar especial Aquí En todas estas carpetas Detrás de todas las personas Porque por ahí se empieza Espera, señorita Le voy a decir algo Si estas personas Están aquí Haciendo fila Es porque... Buenos días María Sí, buenos días Los del concreto Del edificio de Robles ¿Ya hicieron su pedido? Sí, María Está todo organizado En su oficina Perfecto Bueno Yo me voy Porque ya veo Que estás muy ocupada ¿De cierre? Eh... Es que te pasa Asqueroso Señorita ¿Me puede apretar el vano? Sí Ahí está Al final A la derecha Por favor La siguiente Disculpe Buenas tardes Supongo que usted es la ingeniera encargada de esta empresa Exactamente ¿Y usted quién es? Porque no estoy esperando a nadie Me presento Soy Carlos Fermín Arquitecto recién graduado Vine a que me contrataron Mire, lo siento Lo siento Creo que se equivocó De oficina Primero Usted debe de pasar Por una serie De entrevistas En recursos humanos Eso no tiene nada que ver conmigo Eh... Eh... Creo que no nos estamos entendiendo Bueno, ya la señorita de afuera me explicó todo eso Pero mire Vine a hacerle un favor a ustedes A ahorrarle tiempo Yo soy mejor que todas aquellas personas que están allá afuera Tengo las mejores calificaciones Fue el mejor en mi universidad Y bueno Vine a que me contrataran A ahorrarle tiempo Y realmente son muy afortunados de tenerme Porque hay muchas empresas detrás de mí Mmm... Guau, qué bueno Eh... Perfecto La verdad Yo lo voy a llamar entonces en dos días Muchas gracias Créame que tuvo la mejor decisión Mmm... Estos recién graduados Hola, ¿cómo estás señora Margarita? Hola Señorita ingeniera Mire, este ¿Y eso que vino tan temprano? Bueno, sí Me adelanté un poco Pero si no está lista No se preocupe Ya pude esperar No se preocupe Ya yo... Ya yo hice todo eso Espérase un momentito Tenga Ay, pero ya va Déjeme arreglarme esto Está un poco desarreglado ¿Y este chico? Ay, ese es mi hijo menor Él se graduó Ahora Con sus mejores Honores Ay, qué bueno Me alegra mucho Pero Sí está trabajando, ¿verdad? No, no Él se fue de la casa Él después que se graduó Ahorita nos desconoce Ay, bueno Señora Margarita Lo lamento mucho Pero No se preocupe, ¿sí? A veces Las personas Más que todos Los jóvenes Se olvidan de lo que son Y aparentan algo Que realmente no son Pero no se preocupe Porque yo estoy segura Que usted Es una buena madre Y que él va a volver Sí Pero gracias a Dios Que tengo A mi hijo Luis Que él me ha hecho Toda esta casa Con su sacrificio Con su amor Con sus manitos Pero bueno Yo los quiero Los dos por igual Qué bueno Señora Margarita Usted sabe que es Una buena madre ¿Y su hijo Luis Trabaja? Sí, sí Él trabaja Pero yo también Quisiera que Que mi hijo Carlos Le vaya muy bien Sí, señora Margarita Estoy segura Que le va a ir muy bien ¿A quién le va a ir bien, madrecita? Ay, mi amor A tu hermano Carlos Que yo quisiera Que le vaya bien Donde esté Hola Me imagino que usted Es el hijo de la señora Margarita Sí Él es mi hijo Luis Se lo presento Mucho gusto Luis Mucho gusto señorita Sabe Quisiera agradecerle Por lo que está haciendo Por mi madre Yo sé que Quizás ella ya no Hace las cosas Con la misma velocidad Se demora un poquito más Pero Por el problema Que tienen con sus manos Pero le agradezco Por su paciencia No se preocupe Su madre es una persona Muy responsable Y yo le confío A ella todo Hasta mi ropa Muchas gracias ¿Usted está trabajando? Sí, sí Estoy trabajando De hecho estoy trabajando En la obra de aquí En la esquina ¿Sabes? Donde está el edificio grande Ah, ok ¿Y se dedica entonces a...? A construcción Bueno Ayudo a construir Y me dedico a todas esas cosas Qué bueno Me alegro mucho Bueno Espero que estén bien Yo ya me tengo que ir Aquí le dejo Lo que usted siempre me cobra Y aparte Un dinerito extra Ay, muchísimas gracias Señorita ingeniera Bueno Hasta luego Sí, un placer Que le vaya bien Ay, hijo ¿Qué ha sabido de tu hermano, mi amor? Bueno, mamá La verdad es que no ha sabido nada Tú sabes que él tomó Su propia decisión Pero es Una persona muy buena La señorita, ¿no? Sí, sí ¿Qué te parece Si vamos a la panadería Y compramos unos pancitos dulces? Yo invito Está bien, vamos Deberías decir algo, ¿no? Luis Luis Te llaman de la central De recursos humanos Pero, ¿para qué? Hasta donde se Uno solo va ahí Cuando lo contratan, ¿no? Y qué urgente Que vaya Sí, algo Bueno, si no te vuelvo a ver Dame esa mano Y consuelo, ¿no? Igual digo, hermano Si yo te vuelvo a ver Me despido de ti Son tan positivos Póngase a trabajar mejor Disculpe, señorita ¿Me mando a llamar? Sí, adelante Señorita Victoria, ¿es usted? ¿Trabaja acá? Sí, Luis Qué casualidad Toma encienda Muchas gracias Dígame, ¿para qué soy bueno? Bueno, Luis La junta directiva Y mi persona Hemos tomado la decisión De inhabilitarte de tu cargo Ya va, pero ¿Cómo así? ¿Por qué? Yo considero que yo Hago mi trabajo muy bien Además Estoy pendiente de todo Trato de que salga todo Bien, no entiendo Sí, bueno La verdad es que He conversado mucho Con tus compañeros Y todos me dicen Que no vale la pena Que estés en ese puesto Señorita Mire, ve Desde que yo estoy trabajando acá Este puesto me ha servido Para mucho He ayudado a mi mamá Y... Mire, antes yo andaba Por ahí trabajando En cualquier sitio Por favor Lo siento mucho, Luis Ya es una decisión tomada Bueno, está bien De todas maneras Me gustaría agradecerle a usted Y a la empresa Por la oportunidad Y por haberme permitido Estar aquí tanto tiempo Con permiso Pero Luis Espera un momento Yo no he dejado O sea, no he terminado de hablar ¿Qué pasa, señorita? Esto me asiento, por favor Mira, bueno La verdad es que A partir de hoy Ya dejarás de ser Un obrero Ahora eres Jefe de obras ¿Cómo así? No entiendo Explíqueme bien Jefe de obras Pero si yo soy Un simple ayudante No, Luis Así como lo oyes Conversé demasiado Con tus compañeros Y bueno Ellos me dijeron Que tú Querías ser Un gran arquitecto Sí, sí, señorita Pero Yo en ese puesto Pero No sé cómo hacerlo Yo nunca he tenido Un puesto tan grande No te preocupes La empresa Se va a hacer cargo De tus estudios Sí, porque es que Yo ni siquiera Terminé el colegio Imagínese ¿Cómo me voy a preparar Para eso? No te preocupes, Luis Aquí te daremos El tiempo necesario Para que estudies Y luego Ingreses Como el ingeniero Que quería ser Gracias, señorita Disculpe, ingeniera Es que afuera está el chico Que si tú hoy Estás moleste Que moleste No te preocupes, María Ya justamente Lo iba a hacer pasar Ok Buenas tardes, ingeniera Hermano ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Luis trabaja Aquí En esta empresa Bueno Supongo que como Un obrero más Y además no le digo Que él y yo No somos iguales Por supuesto Que no somos iguales Ya pude darme cuenta de eso Y no Te equivocas Él no es un obrero Bueno Yo lo que vine fue Afirmar mi contrato Dígame ¿Cuál va a ser mi oficina? ¿Cuál va a ser mi puesto? ¿Superintendente de obra? ¿Supervisor? No, Carlos Tu puesto va a ser El que tenía tu hermano Él era Ayudante de obra O sea, obrero ¿Qué? Esto tiene que ser una broma Señorita Usted está muy equivocada Yo soy arquitecto No, no estoy equivocada Estoy haciendo el bien Ya que tú me demostraste Que a pesar de que tienes Muchos estudios Te hace falta algo Que es más importante Y son los valores Sin embargo A tu hermano Eso le sobra Y no puedo tener en mi empresa Personas como tú Por eso Decidí Enseñarte A que aprendas Y a valorar tu trabajo Esto tiene que ser una broma Pero bueno ¿Sabe qué? Y usted sabe mi respuesta Sí, así mismo es Trata de colocar Esto de este lado ¿Ok? Ok Ven tranquilo Hola hijito Mamá ¿Cómo vas? Todo bien ¿Cómo te va en el trabajo? Bien, gracias a Dios Solo me faltan Revisar dos horas Y podemos ir a comer Ajá Mira, pero ahorita Me llamaron de la tienda De electrodomésticos Para ir a retirar Las neveras Que me compraste nuevas Ajá ¿Pero qué te parece Si me acompañas Y luego vamos? Ah, bueno, está bien Mamá Hijito ¿Cómo te va en tu nuevo trabajo? Bien, bien, mamá Hermano Hermano, ¿cómo estás? Eh, bueno Estamos terminando De levantar la pared Y de ahí Tengo un tiempo Para almorzar Ah, me parece bien Bueno, de hecho Con mi mamá Íbamos a ir a almorzar ¿No quieres ir con nosotros? No, no No puedo No puedo salir de la obra Porque Luego que termine de almorzar Voy a la zona 4 De alambrado No puedo ir Bueno, yo no tengo Ningún problema En comerme Unos pancitos Aquí con Con jugo Ay, sí Estar con mis dos hijos Es lo que me llena De satisfacción Bueno, vamos Vamos